Que toque en el queretano, para recordar mi estado, para recordar mi estado Que toque en el queretano, yo no niego ser serrano Y siempre lo he demostrado, con mi sombrero en la mano, bailando un son zapateado Ay, 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 queretanos hoy señores, pa' que no voy a negar Cuando oigo tocar los sones, me dan ganas de bailar Bonita es la tierra mía, con sus tiros y alcinales, con sus tiros y alcinales Bonita es la tierra mía, en nuestra serranía, en esas tierras muy naturales Debajando su alegría, en sus fiestas populares Ay, 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 queretanos hoy señores, pa' que no voy a negar Cuando oigo tocar los sones, me dan ganas de bailar La sierra gorda es hermosa, eso ya está comprobado Eso ya está comprobado La sierra gorda es hermosa, hasta el corazón retosa Viendo brincar a un venado Aunque la visita goza y queda desengañado Ay, 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 queretanos hoy señores, pa' que no voy a negar Cuando oigo tocar los sones, me dan ganas de bailar La sierra gorda es hermosa, así de comingar свою cuenta, a que no voy a negar No me voy a negar